¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo hay de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, con que nadie me acompañe Son tantos vuelves sin poder curarme Aunque lo quieran no podrán callarme No, está el límite del bien y el mal ¿Cuántos sueños se han perdido en esta cena? ¡Ella nunca volverá! Esta vez voy a decir, puedo sin que las puertas me fallen Yo no escogí seguir este camino Y por este error yo pagaré un castigo Y hay algo en mí, que no van a quitarme Soy mujer, no pertenezco a nadie No tengo miedo al bien mirar No encuentro calma en mi ansiedad Yo sigo aquí, dispuesta a levantarme Puedo ser quien quiera imaginarme No tengo miedo al bien mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar Que me he fallado ¿Por qué me tengo que sentir así? Yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir Sola en un rincón vacío Sola en un rincón vacío Envuelta en este infierno No pasa un día sin que me arrepiento Que no ser yo misma detrás de esta puerta Y hay algo en mí, que no van a quitarme Soy mujer, no pertenezco a nadie No tengo miedo al bien mirar No encuentro calma en mi ansiedad Y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme Puedo ser quien quiera imaginarme No tengo miedo al bien mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar Que me he fallado Hoy me voy a escapar de todos mis recuerdos Solo fijan grises, ya no pueden más Sé que no hay solo gris En esta oscuridad No me voy a rendir Yo volveré a brillar 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 Encuentro calma y ansiedad, yo sigo aquí, mi esperanza levantarse puedo hacer, y ni de imaginarme, no tengo miedo en que llegar, y aunque lo quieras no puedo olvidar, que me he fallado. ¡Gracias!